Y allá en Kelly, los hermanos Pachón, y en Santa Marta, Alex Villana, y Alex España. La morena que tengo se quiere ir, anunciando que toma esa decisión. Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron, pero igual que se va la veré venir, porque sé que no vive sin su varón. Dicen que está molesta y me va a dejar, porque ya no soporta verme beber. A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez, ya que soy su pasión, su debilidad. Y no come ni duerme si no me ve. Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra. Ocúpate lo de tu casa, y deja tu varón que beba. Ahora no ven, ninguno mis alazos, allá en el valle. Oiga, Airo Lobo, y Pinto Borrachera, hay obo. Yo he venido cumpliendo mi obligación, pese a las exigencias de mi mujer. Muy consciente de esto, sabe que yo, bebo ron, pero cumplo con mi deber. Y aunque buscan, no encuentran ni ver razón, para que su varón deje de beber. Ay, morena, déjame vivir en paz, sé paciente y acepta la situación. No te des pa' la vida por no dejar, ante un hecho que no tiene solución. Llénate de paciencia y tranquilidad, mientras yo me divierto tomando ron. Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Música Y atame a sus reglamentos, al precio que sea. Música Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu pueblo que es el hogar. Música Ay, deja de inventos, ocupa tu pueblo. Música Ay, deja de inventos, ocupa tu pueblo. Música 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 Gracias por ver el video.